¡Ey! ¡Ple, ple, 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 necesito! Esto es Ciudad Tóxica Lenka Lucy, DJ Salomón ¡Puya confable! Hace tiempo que estoy buscándote Por todas partes Me dejaste impactado la última vez Que yo pude mirarte Si pudiéramos repetir Baby Sentir lo que tú me hiciste vivir Antes En una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión En una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Ey, otra noche de sexo y pasión te pido Para que no perdamos en la cama haciéndonos el amor Pero ven pa' acá, ven pa' que yo quiero volver a sentir tu olor Y decirte cosas sucias, mami, al oído Que no seamos de una noche, soy mi pretty nena Para poder llevarte, mami, está mi ciudad intoxicante Que tú no entiendes que mi almohada sos te llama mamá Para estar contigo, darte y regalarte una noche Una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Y en una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Y en una noche de sexo fue la que me bastó Lo que tu cuerpo acariciar no es signo de temor Figura observada y no merecería nada Yo quiero todo tu booty pa' hacerlo de madrugada Y quiero, quiero, quiero comerte entera Mami, donde tú lo quieras Y yo solo tú deseas y yo te doy más Regresé con el mal loco del mapa Nena, yo nací pa' devorar, devorar, devorar Hace tiempo que estoy buscándote Por todas partes, me dejaste impactado La última vez que yo pude mirarte Si pudiéramos repetir, baby Sentir lo que tú me hiciste vivir En una noche de sexo, una noche de acción Como aquella noche que pasó en la habitación Yo te hice mujer cuando te hice el amor Y no dejábamos que muriera la pasión Hey, bella Quiero que me regale una noche más Para hacerte saber que nadie te lo va a hacer como yo Puyaca family Puyaca music Los toxic boys DJ Salomón Lenka music Ciudad tóxica Muchachos, nosotros seguimos haciendo música Exportando música Coloca la boom, bambú Coloca la boom, bambú